Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. Una nueva edición de Unirío TV Noticias, como siempre, desde nuestro ámbito de trabajo, el Departamento de Producción Audiovisual Unirío TV. Comenzamos la presente edición del día de la fecha con lo vislumbrado en la sesión de ayer del Consejo Superior, lo habíamos adelantado en la edición de ayer. Vamos a ir, primeramente, antes de tocar el tema justamente de la sesión del Consejo Superior, que se brinda todos los martes, cada 15 días, vamos a estar en primer lugar con lo acontecido también durante la Asamblea de la Asociación Gremial Docente, esto es la AGD, y su adhesión total al paro de mañana, previsto para todos el desarrollo de la jornada a las 24 horas, y también que involucra a todos los sectores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, esto es también, por supuesto, el claustro no docente. Compartimos entonces las palabras de Florencia Granato. Nosotros seguimos en un plan de lucha, en este plan de lucha obviamente, y se votó, es más allá de que la Comisión Directiva de AGD detentaba la posibilidad de, porque se lo había delegado a una asamblea anterior, de determinar el paro para el 9, pero bueno, se volvió a votar, estaremos en paro, sin asistencia a los lugares de trabajo este 9 de mayo. Hoy tenemos reunión en la multisectorial y la idea es confluir con la multisectorial, es asistir al Consejo Deliberante, entregar un petitorio que, entendemos, los representantes de los distintos partidos políticos debiesen elevar a los y las senadoras con representación en el Congreso de la Nación. Y después de entregar ese petitorio, poder movernos a la Plaza Central para acompañar ahí a la CGT, sobre todo, y la CTA que estarán convocándose seguramente a la plaza. Así que bueno, más o menos esta es la idea. Entendemos que tenemos desde el Frente de Asociaciones de Base, del que participamos, también esta iniciativa de hacer algo para el Pacto de Mayo, para el 25 de mayo, en simultáneo con lo que vaya a ser el Presidente de la Nación, poder como comunidad universitaria, con toda la sociedad argentina, poder expresarnos en defensa de la educación pública universitaria y pensando un modelo de universidad para nuestro futuro como país. Obviamente que somos críticos de la realidad que se avecina con esto que la ley de bases propone como el régimen de grandes inversiones y demás que termina haciendo ceder al país soberanía y nos deja como un país, sobre todo, productor de materias primas sin valor agregado. Bueno, ahí se pone en jaque un poco para qué, en qué nos vamos a formar en estudios superiores, si el país va a pasar a hacer eso que pretende esa ley de bases. Bueno, entendemos que justamente ahí tiene que estar la discusión y el debate de la sociedad. Por eso entendemos que puede ser una buena instancia para convocarnos en paralelo al Pacto de Mayo, convocarnos como sociedad para expresarnos sobre qué país queremos a futuro. Profesora, además de todas estas situaciones que usted acaba de plantear, se han manifestado algunas posturas tendientes a algunas medidas alternativas, creativas, pero sin abandonar el plan de lucha contundente. La idea es poder ser creativo a la hora de llenar ese plan de lucha de acciones, de acciones que sean con la sociedad, seguir abonando a ese vínculo con toda la sociedad, pero no dejar de lado que estamos luchando por lo que entendemos debe ser sostener los derechos de todas y todas para poder tener estudios universitarios de calidad y esto implica tener salarios de calidad en las universidades, tener dinero para gasto de funcionamiento, tener dinero para invertir en infraestructuras. Entonces no nos podemos desentender y entendemos que por eso sostenemos el plan de lucha y vamos a ser contundentes en ese sentido. Ahí estaba entonces la palabra de Florencia Granato, secretaria general de la Asociación Gremial Docente y su firme adhesión al paro nacional del día de mañana, visibilizando también como una nueva herramienta de protesta la grave crisis que está atravesando la educación pública en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, nos adentramos ahora sí en la sesión del Consejo Superior, vamos a dialogar con Gastón Chiesa, quien es secretario económico de nuestra institución, quien hace un balance presupuestario de todo lo realizado en el año 2023, es decir, el primer año de gestión de esta conducción. Desde el inicio de la gestión, uno de los ejes de la campaña fue armar un portal de transparencia para mostrar la ejecución presupuestaria año tras año. Este ha sido el primer año que hemos estado en gestión, recién en el día 5 cumplimos un año y cumpliendo ese objetivo que nos propusimos, hicimos la primera rendición presupuestaria de lo que fue el presupuesto de la universidad en el 2023, en lo que refiere a contribución gobierno, que son los fondos que envía el gobierno nacional para las universidades. Importante conocerlo, obviamente, para saber en qué situación estamos parados en el 2024 también. Así es, bueno, en principio dimos el informe, contamos cómo es el presupuesto que nosotros tenemos, cómo lo distribuimos y luego los incisos en donde los gastamos, tanto las áreas como los incisos, o sea, la clasificación por objeto de gasto. En función de eso, los consejeros plantearon las preocupaciones de cómo veíamos la universidad para este año, para estos primeros cuatro meses del año transcurrido. Y en esa situación, distintas opiniones había, distintas miradas y distintos datos que reforzaban aquellas miradas en donde tenemos un presupuesto insuficiente para poder dar el funcionamiento y la calidad que nuestro sistema universitario está acostumbrado. Confirma la última novedad, que ha llegado un refuerzo presupuestario. Ha llegado un refuerzo presupuestario correspondiente al mes de marzo y al mes de abril. Esto es la primera parte, el gobierno se había comprometido a hacer un 70% de incremento presupuestario con respecto al mes de enero de 2023 y eso ya ha sido enviado. Queda pendiente un compromiso que había tomado el gobierno nacional de hacer otro incremento equivalente para el mes de mayo. Evidentemente no es suficiente. En tanto, yo les contaba, en la respuesta corta es un no y en la respuesta larga también es un no. Sin embargo, sí que ayuda a que podamos aplicar este refuerzo a áreas críticas, a servicios generales, en donde hemos tenido incrementos de más del 350%, esto evidentemente que va a ayudar a que podamos pagar ese tipo de servicios y que podamos aplicar ese presupuesto también a áreas críticas como es la docencia de grado. ¿Se esperan precisiones respecto a programas especiales, por ejemplo, también? Bueno, eso es algo que ha surgido a lo largo de toda la reunión y la intervención que he tenido, el planteamiento sobre los presupuestos de programas especiales. El gobierno nacional ha suspendido el envío de programas especiales, con lo cual está en una indefinición hasta el momento, hasta que terminen alguna evaluación, acerca de si van a seguir o no con el envío de programas especiales. En la medida que eso no ocurra, van a tener que ser las universidades las que definan cómo van a financiar aquellos programas que creen que deben ser parte de la política universitaria. Y seguimos en la órbita de la sesión del Consejo Superior. La Facultad de Ciencias Exactas decidió que su sala de Consejo Directivo llevara el nombre de Gladys Beatriz Mori, una recordada decana y vicedecana también que estuvo en la conducción durante dos periodos. En realidad Gladys tuvo dos periodos ejerciendo como vicedecana de la facultad y otros dos ejerciendo como decana. La propuesta había sido inicialmente desarrollada por Marisa Robera, quien en su momento era decana de la Facultad de Ciencias Exactas y ahora actualmente rectora de nuestra institución. Vemos el informe. Inicialmente con Marisa Robera, cuando era decana de la Facultad de Ciencias Exactas y yo vicedecana, pensamos que teníamos que encontrar una manera de reconocer toda la gestión, el compromiso, el enorme compromiso institucional de Gladys por nuestra facultad, una trayectoria enorme. Hizo mucho Gladys por la facultad y por la universidad. Entonces hicimos esta propuesta, contamos con el aval de exdecanos, vicedecanos, exrectores, con el aval del CUSEN, de quien Gladys fue vicepresidenta, y con otros sectores, compañeros, investigadores, que todos coincidían en poner en valor ese compromiso de Gladys. Bueno, Gladys ahora hace 6 años que ha desaparecido físicamente, que ya no está entre nosotros. Entonces en ese momento se hizo la propuesta de reservar la sala de consejo directivo, nos parecía que era un ámbito que la representaba totalmente a Gladys y bueno, en ese momento la comisión de espacios hizo todo el análisis, luego obviamente lo aprobó el Consejo Superior y después pasado el tiempo que establece nuestra reglamentación, había que llevarlo al consejo directivo nuevamente y al Consejo Superior para ahora sí dejar por aprobado y cerrado este proceso y eso sucedió hoy. Así que nos sentimos realmente muy contentos, muy emocionados por esta situación. Hemos compartido mucho con Gladys y bueno, la recordamos con muchísimo cariño. Entre su amplia trayectoria, ¿cuáles son aquellos puntos que destacan y que se verán reflejados en este reconocimiento? Bueno, principalmente Gladys tuvo un compromiso institucional desde el primer momento, tanto como docente, como investigadora, fue la impulsora de la creación de carrera, de la modificación de carreras de las Olimpíadas Argentinas de Biología, ella fue este proyecto que hoy tiene más de 30 años, ella fue una partícipe muy, muy comprometida del CUSEN, que es el Consejo Universitario de las Ciencias Exactas y Naturales, por eso llegó a ser vicepresidenta del CUSEN, son algunas de las cosas que en este momento me acuerdo, pero hay muchas reglamentaciones que tenemos hoy aún vigentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto que eran impulsadas por la facultad de Exactas de la mano de Gladys Mori, hay mucho para reconocer en ello. Y después como persona, era una persona muy comprometida, pero también una persona que nos llevaba a todos de la mano, nos enseñaba, nos invitaba a participar y tenía una convicción enorme con la Universidad Pública, así que eso es un reconocimiento muy especial para ella. Ya con esta aprobación, ¿cómo harán efectivo este reconocimiento? ¿Cuándo lo harán? Si ya tienen pensado el cómo. Bueno, ahora es organizar ese espacio, un evento, un acto formal, donde por supuesto que queremos contar con su familia, que venga su familia y todos los allegados y todos quienes quieran comprometerse con ese momento. Estamos pensándolo más o menos en unos 20 días, un mes, que estamos organizando todo para esa inauguración. Compartíamos entonces allí los conceptos de Marcela Daniele, decana actual de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, con justamente a cinco años del fallecimiento ya de Gladys Mori, la sala de consejo directivo llevará finalmente su nombre. Retornamos con más información luego de una breve pausa institucional. Unirío TV, Televisión Universitaria. Con 17.000 estudiantes recorriendo las aulas, más de 50 carreras de pregrado y grado, y por encima de las 30 de posgrado, la Universidad Nacional de Río Cuarto representa un verdadero orgullo para la ciudad y la región. Pujante y comprometida socialmente, alrededor de 5.000 estudiantes la eligen año a año, con sueños, expectativas y aspiraciones en cada una de las cinco facultades que integran su espectro académico. Con 1.800 docentes, con alto nivel de formación y especialización, dispuestos a compartir sus conocimientos, la Universidad Nacional de Río Cuarto sustenta su infraestructura y equipamiento con apoyo de becas para más de 1.000 estudiantes, una dirección de salud, una biblioteca central, un departamento de arte y cultura, deportes, un área de comunicación académica, de orientación vocacional, un complejo de residencias y un comedor, entre tantos servicios que garantizan actividades de enseñanza y de aprendizaje, de investigación y de extensión en un marco de excelencia. 32.000 egresados a lo largo de medio siglo de vida permiten ver a nuestros graduados aplicar socialmente los conocimientos incorporados. La presencia del personal no docente, con 600 trabajadores altamente capacitados, se transforma en un claustro esencial para el logro de los objetivos institucionales. La Universidad Nacional de Río Cuarto es un espacio donde la ciencia, la tecnología, el conocimiento y el compromiso resultan factores fundamentales que la legitiman como institución educativa. Universidad Nacional de Río Cuarto Universidad Pública siempre. ¡Fetichista! ¡Floro, Dora, feminiza! ¡Floro, Dora! ¡Floro, Dora! ¡Floro, Dora! UNIRIO TV, Televisión Universitaria Volvemos al campus con más noticias. Vamos a hablar ahora con Claudia Kembel, docente de la Facultad de Ciencias Humanas. El tema es una conferencia que se va a desarrollar el jueves 16 de mayo en la Biblioteca Mariano Moreno. La situación laboral en Argentina, un mapeo para el diálogo público. Va a estar a cargo de la doctora Jessica Plá, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y al Conicent. Recordamos, Jessica Plá es nieta de la recordada Norma Plá. Escuchamos entonces la entrevista realizada a Claudia Kembel, quien nos adelanta algunos pormenores y detalles de la conferencia a realizarse, como bien dijimos, el jueves 16 de mayo en la Biblioteca Popular Mariano Moreno de nuestra ciudad. El próximo jueves 16 de mayo a las 19 horas vamos a volver a un ciclo de conferencias que ya realizaba el doctorado en Ciencias Sociales, que se dejó de hacer un poco a partir de la pandemia, digamos. Habíamos tenido varios referentes con la intención siempre de que la carrera pueda propiciar debates sobre temas públicos, temas de interés público. En ese sentido, nos han visitado en la ciudad de Río Cuarto distintos referentes de la cultura, de la política. Y en esta oportunidad, el próximo jueves 16 de mayo, en la Biblioteca Mariano Moreno, a las 19 horas, la doctora Jessica Plá, que es socióloga, es investigadora del Conicet, es miembro del equipo del doctor Agustín Salvia, que realizan los informes sobre el Observatorio de la Deuda Argentina, que son estudios vinculados a la pobreza y al mercado laboral en nuestro país. Bueno, ella nos va a estar visitando en el marco de un curso de doctorado que va a estar brindando en la universidad. Pero bueno, también nos pareció una buena oportunidad para que puedan tablar el diálogo con otros públicos, ¿no? Más ampliados, más allá del curso de posgrado. Por eso también la idea es hacer este evento fuera de la universidad, hacerlo en la Biblioteca Popular, justamente, cerca del Consejo Deliberante. También tiene ese espíritu de ser como un espacio público para intercambiar con Jessica distintos aspectos de trabajos que ella ha realizado, vinculados a las transformaciones del mundo del trabajo, que es lo que ella viene justamente trabajando hace mucho tiempo, con estadísticas, ella está muy abocada al estudio de estadísticas, pero también tiene estudios de caso. Ahora recuerdo rápidamente, por ejemplo, el tema de los trabajadores, los tipos de liberis, también estudios que ha vinculado trabajos de este tipo con distintas nacionalidades, no solamente Argentina, y con estudios comparativos con otras partes del mundo. Y nos mencionaba que también va a estar dictando un curso. ¿Qué estructura va a tener esos encuentros? Bueno, el curso se va a estar desarrollando también, o sea, desde un día antes, del miércoles 15, 15, 16 y 17 de mayo, y después 27, 28, 29 de mayo. Lo va a dictar en conjunto con el doctor Santiago Poy, que también es colega de Sociología con Jessica. Y el curso va a tener esta parte presencial, o sea, Jessica va a visitar la ciudad de Río Cuarto, en un gran esfuerzo también para la carrera, de poder contar con colegas que, bueno, que nos puedan visitar, ¿no? Y después la segunda parte del curso va a ser presencial sincrónico con Santiago en la cabeza esos días posteriores. Así que, bueno, la idea es congregarnos acá en la sala 23 del doctorado, en la Facultad de Ciencias Humanas, quienes estén interesados. Las inscripciones todavía están abiertas. Y luego prosiden con Santiago a modalidad distancia, en modalidad sincrónica. Así que, bueno, y también cualquier duda, porque por ahí la gente dice, bueno, yo no estoy en Río Cuarto, se me dificulta, que no nos dejen de escribir, porque siempre intentamos buscarle la vuelta para que las personas puedan aprovechar estas instancias de formación. Y los ejes temáticos del curso son similares a los de las conferencias. Son similares, pero un poco más amplios, porque Jessica en el curso, junto a Santiago, van a trabajar conceptos vinculados a la Sociología. La Sociología como ciencia social, que, bueno, nosotros aquí en nuestra universidad no tenemos la carrera de Sociología. Entonces, también, bueno, para traernos como conceptos, conceptos para pensar el mundo social. Entre ellos, el mundo del trabajo, pero no va a estar solamente abocado al mundo del trabajo, sino que va a tener un poco más de amplitud. Pensando en los doctorandos que nosotros tenemos, porque el curso está en el marco del doctorado en Ciencias Sociales, uno de los ejes del plan de estudio son las teorías sociales. Entonces, las grandes teorías sociales que nos invitan justamente a la comprensión del mundo. Bueno, entonces ellos van a trabajar como a nivel más conceptual. Y luego, como yo son investigadores en ejercicio, nos van a traer casos empíricos que están trabajando. En horas de la mañana, autoridades de rectorado recibieron en una agenda de trabajo al intendente de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Diego Viano. La agenda de la reunión estuvo acentuada justamente en algunas propuestas para la formación docente que el intendente quiere implementar en aquella localidad. Agradecerle primero a la institución de recibirnos. La verdad que nosotros, como localidad, estamos en una localidad muy pujante del sudeste de la provincia de Córdoba, a 250 kilómetros de aquí y con la intención de estar potenciando la parte educativa y al tener gran potencial en la industria y mucha mano de obra requerida de profesionales, estamos buscando dar solución a nuestros jóvenes y acercarles a la universidad hacia nuestra localidad. Sabiendo de las problemáticas que hoy en día, de estar viajando y alquilando, se pierde muchos potenciales en los jóvenes, así que esa es mi intención, admirado de la cantidad de carreras que tiene esta universidad y bueno, estrechar vínculos para poder ver si podemos acercar alguna extensión áulica a nuestra querida localidad. ¿Qué áreas temáticas o qué carreras les interesan puntualmente? Bueno, nosotros tenemos todo lo que es relacionado con el agroalimento en la zona, también hay un potencial industrial muy fuerte, nosotros tenemos enclavado en nuestra localidad la empresa DREAN, ahora con capitales mexicanos, que es la mayor productora de líneas blancas de Sudamérica. El 85% del mercado interno se produce en luque. Entonces, vinculado a todo lo que es la fabricación que tenemos ahí, nosotros también tenemos el 30% de la producción de alfalfa que se exporta en el país, está enclavada en nuestra zona. Entonces, son muchas las aristas que podemos estar acercando para que nuestra localidad pueda brindar la contención que necesita la parte de educación. ¿Ustedes ya tienen articulación con otras universidades? Tenemos algunos cursos, tenemos algunas tecnicaturas, eso es lo que estamos buscando nosotros, llevar a alguna extensión áulica, que es lo que queremos ver si se pueden estrechar vínculo con esta prestigiosa universidad. Finalizamos la información, finalizamos la presente edición del día de la fecha, contándoles acerca de las perspectivas de lo que es el proyecto Erasmus. Ya lo habíamos tratado en ediciones anteriores, este proyecto que es de intercambio académico, estudiantil, intercambio cultural entre docentes y también becarios, alumnos de nuestro país con Europa. Vamos a hablar al respecto con Mariana Regginato, docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Este es un nuevo programa Erasmus que se ha aprobado, se ha hecho un convenio entre la Universidad de Pisa en Italia, con nuestra universidad, y es un programa financiado por la Unión Europea que va a permitir el intercambio tanto de estudiantes como de personal docente e investigadores. Nosotros ya contamos con un programa Erasmus con Alemania, con la Universidad de Leibniz, y este sería nuestro segundo programa Erasmus ya institucional. ¿Y cómo surgió la posibilidad de articular con Italia en este caso? Bueno, en este caso venimos ya hace muchos años trabajando con grupos de la Universidad de Pisa, yo en un área y hay otro profesor involucrado que es el doctor Juan Manuel Palacini también, y bueno, aunamos esfuerzos y logramos firmar este convenio en el marco de un programa Erasmus con esta universidad. Entonces el convenio ya está firmado y ¿cuándo comenzarían las movilidades? El convenio ya está aprobado y las movilidades, en el caso de Italia, ya está abierta la convocatoria para que pueda seleccionarse nuestra universidad y los estudiantes y docentes puedan visitarnos durante este año y el año siguiente, y en nuestro caso, en una segunda etapa, se abrirá la convocatoria para que nuestros estudiantes y nuestros docentes puedan viajar y hacer una pasantía allá en Italia. ¿Estas instancias de movilidad pueden ser para docentes, estudiantes de distintas disciplinas o hay áreas temáticas particulares? Tenemos áreas temáticas definidas, en este caso es agricultura, puede ser bastante abarcativa y puede usarse también para estudiantes, en este caso de posgrado, y para docentes y personal de gestión también. ¿Qué importancia tiene sumar otra instancia de articulación, otro programa Erasmus? A mí me parece que es valiosísimo para la universidad tener no solo esfuerzos individuales, sino ya esfuerzos colectivos a través de un programa institucional y el tener la posibilidad de tener estos convenios con distintos países europeos, nos abre muchísimas puertas, como experiencias, porque estos programas involucran pequeños proyectos de investigación que estos estudiantes pueden realizar allá y también estadías educativas y haciendo distintos cursos, seminarios, o sea, me parece que es una experiencia realmente fantástica para nuestra universidad. Y con esta información nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo viernes, ya que mañana jueves 9 hay paro nacional, cese total de actividades desde nuestro campus universitario. Nos reencontramos el viernes entonces, tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!